Hola, Evis, te voy a mostrar un paneo de mi taller, ese es mi dedo, bueno, esta es la puerta de entrada del taller, esta luminosidad que ves en esa ventana es el mar, ahí está el mar, hay tanta luz que no se llega a distinguir, y este es el taller, te hago una muestra general, estoy pintando ahí una varícola, que son las mujeres negras de acá, muy altas, muy elegantes, muy estimidas, hay un poquito de todo, esta es mi mesa de trabajo con los alumnos, los libros, el espacio de dar las clases, te muestro un poco los cuadros, cómo están distribuidos, son un poco grandes, así que voy a ver si los puedo tomar a cierta distancia para que los veas, este es el gris sutil de las noches de tormenta, son esos soles maravillosos, rojos, esta es la piedra coral, hecha con espuma de poliuretano, cuatro grandes también, a ver si puedo tomar distancia, este es un cuadro de barco, hemos viajado en esos barcos que salen los sábados, escuchamos música, bailamos en el barco, tomamos alcohol, es muy bonito, los personajes que tiene, que son los personajes de acá, otro cuadro con una luna, otro barco, el reflejo, gente bailando, el aire acondicionado para no morirme de calor, acá hay otros cuadros, acá estoy yo, te saludo, hola, que tal, mi amiga, tanto tiempo, a ver cuando nos podemos ver, y te das una vueltita, es un caballo, un cuadro grande de un caballo, no se ve desde esta posición, el caballo, a ver si en esa posición se ve, bueno, tampoco, por la luminosidad no se ve todo, bueno, y otra vez el mar, y te mando un beso.